La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa siguió así Yo con mis sostenrallas Y mi pelo me dio sed Pensé este tarde es un niño Pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando De que me andaba quejando No sé que estaba pensando Hoy pa'l cielo voy pateando Me enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé Y me nananamoré Me nananamo Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y baile hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile y me nananamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría Me enamorás Hoffman y me luces Ojo, lo contigo reinforced Toma Bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda una noche la pensé Este es paño para nadie Este es paño para nadie Este es paño para nadie Eh, eh, es paño para nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda una noche la pensé Este es paño para nadie Este es paño para nadie Este es paño para nadie Eh, eh, es paño para nadie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!